¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y bienvenidos a esta familia. ¡Yeey! ¡Hola, mis amores! Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a traer un videito diferente al canal, ya que estoy muy emocionada de este año con la Navidad. Y sí, como lo vieron ya y lo vieron en el título del video, hoy vamos a hacer un haul de compras navideñas. Es la primera vez que traigo esto en el canal. Y el motivo fue que les he subido a mis historias de Instagram algunas compritas de algunos lugares que he estado visitando para comprar un poco de decoración para mi cuarto. Estaré enfocándome ahorita en mi cuarto porque aún no tengo muebles para la sala y no tengo muebles para el comedor. Así que me enfocaré este año en lo que es la cocina, la habitación y el baño también, que no necesitan muebles. Entonces les he traído hoy unas compritas inteligentes y yo le llamo compras inteligentes a todas esas compras que uno compra con poco dinero y se ven muy lindas. Déjenme en los comentarios si quieren ver más de este tipo de videos en el canal de compras inteligentes y tips para decorar con muy poquito dinero. Bueno, lo primero que les voy a enseñar fue este cuadro que fui a la tienda At Home. Bueno, la verdad es que me quedaba un poquito lejos, pero gracias a mi amiga Nadie que me impulsó a conocer este tipo de tiendas de decoración donde uno se ahorra muchísimo dinero. Y bueno, mi amiga Nadie tiene un canal que se llama Hell Beauty Style. O sea, se los voy a dejar por aquí abajo, por aquí, más o menos por aquí, lo van a ver. Y... Deja que se vayan en el casito del correo. Ok, encontré este cuadro en descuento, como pueden ver, está en Clearance. Y este cuadro usualmente costaba $24.99, o sea, $15 dólares y estaba con un 50% de descuento. Este cuadro iría arriba de mi cama y el cuadro dice Life. No es un cuadro, son unas letras de madera que me encantan porque a mí me gusta mucho este estilo que es Chic y Farmhouse, algo así como casita del campo. Me encanta mezclar estas dos combinaciones en la decoración. Así que esto me encantó, aparte mi cama es de madera blanca, así que combina también. Bueno, en esta misma tienda, chicas, y ustedes saben, yo necesitaba una lamparita para lo que era la mesita de noche que va al lado de la cama. Y encontré esta parte de arriba en color gris redonda, o sea, pero como pueden ver es simétrica, no es esas que son así como más anchitas para abajo que para arriba. Y se ve muy moderna, el color gris me encanta porque es el gris que estoy utilizando para decorar mi cuarto. Y eso solamente me costó $12.99 y está súper linda. También, chicas, miren esta lámpara. Esta lámpara apenas me costó $20, aquí no está el precio, pero fueron $24.99 el precio. La tienda es at home y miren qué linda y moderna. Y tiene muy buen tamaño, como pueden ver, está espectacular. Nada más hace falta comprar la bombilla, que no tengo bombilla. Pero va perfectamente con la decoración de mi cuarto porque estoy utilizando tonos plateados. Así que me encantó. Y bueno, encontré esta mantita porque voy a utilizar esta Navidad. Está muy de moda y lo dijo mi amiga Aurora Elizondo desde el año pasado. Lo dijo de que va a estar de moda en la Navidad el color. Yo le digo mamoncillo, pero es ese color que es como un rosa. O sea, yo sé que se ve un poco más fuerte o más resaltante en la cámara por las luces, lo que reconoce la cámara. Pero es como un rosa palo. Esta sabonita es un rosa palo. Y la encontré en Walmart por $4 y algo. Y miren qué lindo como tiene los detalles, así como doraditos. Yo sé que estoy decorando en plateado, pero esto fue lo más bonito y económico que encontré. Porque como les digo, estamos haciendo compras inteligentes. Y va perfectamente. Ustedes verán qué linda va a quedar. En el próximo video estaré decorando mi cuarto con estas cositas. Así que no se pueden perder ese video la próxima semana. Bueno, me fui a otra tienda que me encantó también y se llama Big Loss. Miren este cojín, como les digo, estoy decorando con este color. Miren, así es que va a ser como brilloso y aquí se ve como más rosa palo. Miren qué lindo. Y miren, también lo puedo utilizar por aquí también en caso que no quieras brilloso. Está súper lindo. Este cojín, chicas, me costó como $14, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Estos cojines cada uno me costó $14. No son cojines... Yo diría que no son tan económicos. Pero honestamente, creo que no solo lo voy a utilizar en Navidad. Pues también lo puedo usar en primavera, como les digo, lo puedo usar por este lado, por aquí. Y este color va a ser el color de realce de mi cuarto. O sea, va a quedar bien bonito, se los prometo. También en esta tienda, chicas, miren este pino tan bonito. Miren los detalles, qué lindo. Este pino también me lo compré en esta misma tienda, Big Loss. Este pino cuesta $16. No me pareció para nada costoso. Me parece un muy buen detalle para ahora resaltar la Navidad en mi habitación. Y está súper lindo. Muchísimas, muchísimas de ustedes me preguntaron de dónde fue este pino. Y bueno, ya se los dije ya. Fue en la tienda Big Loss. Y por eso fue realmente el motivo de que estoy haciendo este video. Porque muchísimas, muchísimas de ustedes me preguntaron por mi Instagram. Que por aquí se los dejo. De dónde conseguí mis cositas y todo esto. Y por eso es que estoy haciendo este video. Porque la verdad es que no me di abasto de responderle a cada una de ustedes sus preguntas acerca de mi decoración. Así que si quieres conocerme y ver un poquito más de mis historias y todo esto por Instagram. Corre a visitarme ahora mismo. Porque yo siempre estoy respondiendo o trato siempre de responder el 100% de sus mensajes y comentarios. Así que por allá somos una familia también que estamos todos los días ahí chateando. Y chicas, está cambiando el tema ya. Porque ustedes saben, yo me voy a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Miren este reno. Miren este reno. Esto es una cosa preciosa. Yo, o sea, honestamente les voy a decir la verdad. Yo quería comprar el reno o el arbolito. Y bueno, yo hice una encuesta en Instagram. Y puse, compro solo el arbolito o compro los dos. Y adivinen qué pusieron ustedes. Los dos, o sea, casi me matan. Pero bueno, o sea, dije. Dejo de comer esta semana en McDonald's y me compro el reno. Y sí, el reno solo vale 14 dólares. Pero ustedes saben que me acabo de mudar y todo eso. Pues tuvimos muchísimos, muchísimos gastos. Todo de lo que fue la casa. O sea, pues en serio se fue un poquito más el presupuesto. Entonces vamos poquito a poco con el tema de comprar los muebles y todo eso. Pero no quería pasar por apto decorar un poquito, un poquito la Navidad. Sin exagerar tampoco en gastos. Y este reno, en serio, me enamoré. Y bueno, ya lo verán muchos años por aquí por el canal. Porque ahí no lo pienso. No sé si hay. No sé si hay. No me. Tiene como unas lentejuelas como en rosa. Suelta muchísimo brillo. Y como nieve. O sea, de la nieve esa que... Tienen como rosas y plateado. O sea, que pega perfectamente con la decoración que quiero hacer. Y miren esto. Así como de pelitos. Está súper lindo. Obviamente son pelitos falsos. No se crean que yo uso esas cosas. De verdad. No. Y bueno, otra recomendación que les voy a hacer. Porque esto sí les va a gustar muchísimo. Es en la tienda de Hobby Lobby. Esta también, chicas. Las conseguí en Hobby Lobby. Y esto también fue un co... Que me dio mi amiga Nath. En 10.99. 50% de descuento. O sea, que pagué por los forros de... 10.99 serían... Cuentas, cuentas, cuentas. 5.50. Serían 5.50 por cada forro de cojín. Y estos forros de cojín usualmente... Cuando ya lo compras con el cojín. Como ya tengo cojines de decoraciones anteriores. Lo único que hago hacer es forrarlo. Y usualmente estos cojines con este tipo de forros valen más de 25 dólares. O sea que esto fue una compra muy, muy inteligente. De verdad que sí. Le agradezco muchísimo a mi amiga. Te mando un beso si te vieron este video. Y bueno, la última compra que no es más bien como una compra que deba enseñárselas. Es un tip que les voy a dar porque es muy buena idea. Que mis hijas ya los rompieron y empezaron a sacar todo esto. Y es este tipo de... Esta fibra que es como de poliéster. Bueno, que es de poliéster. Para rellenar los cojines. A mí me falta un cojín y no quería comprar el cojín. Así que compré esta fibra donde voy a poder rellenar el mismo cojín que tiene un cierre. Y listo. O sea, no tengo que gastarme dinero en comprar un cojín. Al menos cuando están como ya cortas de presupuesto. Creo que esto es un muy buen tip. Porque si se dan cuenta. Estos cojines que costaron 14 dólares. No vienen adentro de un cojín. Vienen relleno de este poliéster. Entonces, pues es muy buen tip. Y solo vale esto 3.99. Sí, 3.99. Y también como que tiene un poquito de descuento. Esto también fue en la tienda de Hobby Lobby. Y pues relleno los cojines y ya. Y pues me ahorro muchísimo dinero. Y creo que con esto puedes rellenar dos cojines. Literal. Puedes rellenar dos cojines. Así que es muy buen tip que les doy para que lo hagan. Y así se abren también un dinerito si quisieran hacer lo mismo que yo. Y bueno mis amores. Esto fue todo. Como pudieron ver. No fue una super compra. Pero son pequeñas cositas que van a resaltar en mi habitación. Y en la próxima semana no se lo pueden perder. Las espero. Y los espero por allá. Como va a quedar toda esta decoración en mi cuarto. De verdad que sí me muero de muchísimas ansias. Porque ya lo vean. Pero bueno. Saría el video muy largo. Si pongo las cosas en el lugar. Y ustedes ven como queda. Y también bueno. Se perderían la decoración como tal. Y los trucos que le tengo de tendencias para Navidad este año. Así que mis amores. Les envío un beso super grande. Y las espero en un próximo video. Bye.